Por cierto, hablando del huracán, vamos a ver estas imágenes. El Club de Yates es prácticamente un cementerio de embarcaciones. Así, vamos a ver las imágenes. Han pasado 79 días desde que el huracán Otis tocó tierra en Acapulco. Hasta ahora, decenas de barcos siguen varados en la playa y también en el Club de Yates, generando contaminación. De acuerdo con la Secretaría de Marina, hay 548 barcos extraviados, de los cuales han localizado ya a 95. Este es el panorama. Los principales contaminantes son los motores, que contienen grandes cantidades de hidrocarburos, hablando de aceites, gasolina, diésel, y las baterías de los barcos. Este no se queda ahí. Los hidrocarburos de general no se quedan ahí. El mar se mueve. Me han reportado en otras zonas que han visto manchas de aceite. Esta es la zona del Club de Yates aquí en Acapulco. No han prácticamente movido ninguno de estos grandes barcos que se encontraban anclados en esta zona del Club de Yates. Podemos ver restos de estas embarcaciones destruidas, incluso arriba del muelle. Todo un tema desde las aseguradoras, desde la infraestructura náutica, desde no tenemos dónde poner todas estas embarcaciones. Es un proceso. Lo comprendemos. Ambientalistas piden que se aceleren los trabajos para remover esas embarcaciones debido a la contaminación, como decían ahí, de motores de restos de los barcos hundidos en esa región. Se entiende, hay mucho que hacer en Acapulco, hay muchos servicios que reparar, hay que dar atención a muchísimas personas. Pero, ¿cómo se explica que tanto tiempo después en el Club de Yates la situación sea como la acabamos de ver?